Cursaron ríos y matorrales hasta llegar a una casa patronal de casi 200 años, donde no hay luz ni gas, donde deben producir sus propios alimentos. Trabajando la tierra y cuidando animales, movilizados por la experiencia y un premio de 50 millones de pesos. Al llegar, Gonzalo y Alex se enfrentaron en una competencia de la que surgió el capataz, quien no solo debería encargarse de la granja, sino que gozaría de la inmunidad por una semana. Gonzalo ganó el juego, pero su estilo duro le valió varios enemigos. En especial Arturo, quien se negaba a aceptar su estilo, pero también se negaba a hacer cualquier cosa dentro de la granja. Fue su postura ante las tareas de la granja lo que lo puso en el banquillo de los acusados. Escogido como primer duelista, debió enfrentarse al candidato del público, su amiga Bania, quien perdió el duelo y debió abandonar la granja. Pasaron hambre, calor, se bañaron con agua helada, soportaron los zancudos y el trabajo duro. Se enamoraron, se acercaron y alejaron. Nada ha sido fácil en la granja, nada seguirá siendo sencillo en este lugar. Bania designó a María Victoria como la nueva capataz y ella parece sentirse muy cómoda en este rol. La más joven del grupo pretende marcar distancias con el estilo duro de Gonzalo y quiere que todo salga bien. Mientras tanto, hombres y mujeres de la granja viven su día de diferentes maneras. Románticamente, algunos con aburrimiento, otros con desidia. Pero todos tienen una sensación en común, los nervios por la competencia de equipos que se realizará mañana. Competencia que, como ustedes saben, nos entregará al primer duelista de la semana. El primer competidor en estos días se sentirá más cerca de abandonar la granja definitivamente. ¡Vamos! Es que me cuesta agarrarle ahí, o sea, la herida que se llama. ¿Tienes que me duele? Sí. Entonces, eso no dice nada. Si no dice nada. A ver, dime si te duele. No, pero se movería, coletería. ¿O no? Ahora sí que me molesta vos. Chicas, un minuto nada más. Hoy voy a hacer un cambio total. Las mujeres van a hacer el trabajo duro. Así aprendemos las mujeres. Y los hombres se van a cargar de la cocina y todo. Vamos a verla. ¿Está de flora? Ay, qué feo, ¿viste? Acostumbrarse. En la tarde, ¿quién se va a cargar de ordeñar a la vaca? Pérez. Paula, Ailín y Marcela. Cortar leña. No, yo prefiero cortar leña. Puedo cambiar. Yo también quería cortar leña. Fue el trabajo más duro que hacer hoy. ¿Podemos hacer el trabajo femenino de limpiar la casa? Ok. Porque los hombres nos vamos a tirar los genitales. Necesito a vos, pero es que laven losa. Muy cuidado con que de repente pongáis el madero así. Porque tú le llegáis a pegar acá, esto te da la cabeza, pero inmediatamente. ¿Cachai? Entonces le pegáis, como dijo el Marco, le pegáis así, le pegáis como diagonal. ¿Cachai? Para que a ti no te pegue nunca, es el caso de que le peguéis ahí. ¿Cachai? Gracias, papi. De nada. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. ¿Y ahí ese ahora por la mitad? ¿Por la mitad? ¿Medio a medio? No, ¿medio a medio? Cuando ya lo partiste y esto está polillado, es más fácil pegarle aquí al centro. Pónete ahí al centro. Media a medio. No hay medio apestado. Es que más lo que apesta esta cuestión es la convivencia, compadre. Sí. Se te hace más difícil. Más difícil, donde no hay convivencia. No, 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 entonces se hace más difícil para nosotros. Puro alegato, te vas a ir a la cocina a tomar un desayuno, alegato, almorzar, un alegato. Hay lapsos, tal como decís tú, hay lapsos cortitos del día, del día, claro, lapsos cortitos que te alegran un poco. Pero cortitos. Cortitos. Por ejemplo, conversar contigo, yo siempre me río, güey. Y pensás que estos pelados ninguno va a ser granjero, nunca, güey. Salvo yo, lo único, la firme. Por lo menos yo lo digo, ¿no? Tú soy transparente y lo decís, güey. Claro. Y el otro le pregunta, ¿cómo lo están pasando? La raja. Y después, estamos todos felices y contentos. No hay ningún problema, cero rollos. Ya hay drama todos los días, güey. ¿Por qué no toques tu instrumento? ¿Por qué? Y así animás y a todos mirás trabajar en el huerto. Estoy cansado. Hay que traer agua. ¿Dónde están los demás? Bueno, vienen a sudar. ¿Por qué eran las puras mujeres? Voy a traer agua. ¿Se van a venir a sudar? No, pero estamos, sí, que yo creo. Después de lavar mi ropa, tengo que lavar la loza a través del almuerzo. Después de lavar la loza, el almuerzo. Tengo que ir a la tarde a arreglar mis frutillas. Y ahí terminaría el día. Ay, Dios mío. Tengo algo para ti. Mirá, mi melón está hermoso. Que nunca, nunca has tenido. Big Boss. Descansa, Diego. Es como no es arreglado. Y se burla, mi hijo tengo un problema. Mi hijo tengo 37 años y tú tienes 24 años. Y me encantó. Y yo así, la, 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 la. Y yo dije, qué pasó. ¿Cuántos años de diferencia es? Tres. ¿Cómo tres? Trece. Tenemos tres años y fe, así. ¿Hay el esto que estamos en esa la del balde? Hay que hervir la que sacaron. Dale. ¿Está colada? No, hay que colarla. No, tienes que colarla. Con eso. ¿Acompaño? Sí, se cola. Ya. Espera. Guarda. ¿Qué quieres que espere, güey? Porque tú no puedes poner todo de una vez. ¿Ahí? Sí. Espera ahí, ahí. Es mal que fue poco, güey. Bueno, ya está, como se está, güey. Ni he visto cómo se prende, güey. Leña, güey. Se pone... Ahora es para empezar siempre con los más chicos y dejando aire. ¿Un día tú no pretende tener una casa en el campo? Nunca. Lo mismo que tener el fuego a gas, tiene que tenerlo a lene. Sí, pero es distinto a hacer una fogata en el link y tener que usar la cocina así. Lo que pasa es que los campos hoy en día tienen todas las comodidades. Claro, un campo así. Si tú quieres fuego, tienes que dejar abierto y ponerlo. Si tú quieres solo brasa para mantenerlo caliente, tú tienes que parar de poner y cerrarlo. Y las brasas duran como casi una hora. ¿Para mantenerlo? Sí, ahí mantiene el agua caliente. Claro, pero ahí tienes que estar pendiendo para que se hierva. Mientras más largo mejor. Me tiraste agua. Pero fallé. Sí, idiota. ¿Querés que no falles? No, no quiero, no quiero que tires. Te lo vengo a dejar encima de tu cuerpo. No, no quiero agua, no me mojes, no me mojes. ¿Por qué no? Porque no, estoy concentrada en esto, no me distraigas. Qué lindo mirarme. No, 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 no. Ay, güey. No tengo que enseñarte esta. Ah, sí, corta algo. ¿Estás mirando? No, pero me pone nerviosa. Mirá. ¿Por qué? ¿Van a sentarme acá? No puedo. ¿Por qué me sentes ahí atrás? Porque acá se ve más lindo. ¿Tienes que tomar? No, no, no. ¿Pero qué? Te quiero enseñar. Es que no sirve, no se puede. No, entonces no me enseñe, voy a aprender sola. Yo te puedo enseñar muchas cosas lindas. ¿Pero él no dice, pero igual la sentí? Ay, podría ser mi tío. Cállate la boca. ¿Mi tío? ¿Puedo ser tu papá? No, mi papá no, pero mi tío es... ¿Qué me queda a mí? ¿Ah? ¿Vos podés ser papá, po, hueón? No. ¿Por qué no cortas allá? Porque no, porque es muy lindo ver cómo lo estás haciendo. Ah, claro. ¿En serio? ¿Qué gota? ¡Has de cortar! Dale, dale, mira, me diste otra acá. Ah, no. ¿Y qué? No trabajo más. Ya, pero si tú eres mi general, ¿ah? ¿Cómo no vas a trabajar? Por eso yo te ordeno a ti que hagas estacas. Estoy en revolución. Ya. Estoy en revolución. No, no, ya. No, no, ya. No, no. No, no. Ay, no hace caso. Es que yo no quiero ni pensar cómo están en mi caso. ¿Por qué? Porque mis hijos son medio desordenados y mi nana, no creo que sea muy, no, 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 no le va a decir muchas cosas. ¿No? Mis hijos me deben estar viendo cada vez que sale el programa. Mi mamá también. ¿Qué edad tienen tus hijos? Ocho el Benjamín y veinte la Fernanda. Ocho, o sea, que tenía una como de mi edad. El Matías tiene ocho. Como a ti. Sí, yo tengo un Benjamincito. Es más rico mi hijo en la cresta. Yo lo paso tan bien con él. De repente quisiera irme luego. Yo lo pienso, pero no. Y otra vez es. Porque sé que para ellos es entretenido igual verme por televisión, ¿cachai? Y qué sé yo. Esta semana vote por fulano, por Alex, por este, por este, ¿cachai? Y yo salir a cada rato en televisión, para ellos debe ser simpático igual, ¿cachai? Lo que me da la atasía es que van a pasar las vacaciones y van a entrar a clase y no me van a ver, ¿cachai? El que más le temo cuando estuvo en duelo es Gonzalo. Gonzalo. En duelo. Pero para la suerte que tiene Gonzalo, capaz que salga con alguna mujer en duelo. Sí. Y lo bueno es que el que sale eliminado elige al capataz. Qué simpático eso, ¿no? Es un riesgo, sí, aquí. O sea, ¿pa' qué te digo? Que este caballero con poder... ¿Qué harías tú si salieras capataz? Si, ponte tú, eliminamos a Arturo y él te elige como capataz a ti. ¿Cómo? Si, ponte tú, el día mañana, el próximo eliminado te eligiera a ti como capataz, ¿ya? ¿Cómo serías como capataz? No me gustaría ser capataz. ¿No? No, porque no va a depender de tipo. No, no va a depender de mí, pero no me gustaría ser. No, pero Marco, si te está preguntando, ¿qué harías tú como capataz? Cambiaría el sistema. Los que saben, saben. Los que no saben, no saben, no. Los que no saben a tareas es más fácil, no. Y los que saben a tareas es más difícil. Y no hay ya tiempo de aprender. ¿Ah? Aquí no hay tiempo de aprender ya. ¿Y serías muy perro con nosotros, o no? Es que lo que pasa es que a mí me gustan las cosas rápidas y pam pam vino vino, ¿cachai? Sí. Entonces, algunos se molestarían bastante. Están faltando el respeto y cumpliendo al otro lado. No hay drama. Porque yo soy cumplidor, pues yo me levanto temprano, tú me decís nadie una cosa y yo te la hago. ¿Te fijás o no? Jamás te he puesto en un... A lo mejor la cara no es la más simpática. Pero lo hago. Tengo un hambre, ¿cómo sabés que estoy cagando a esos conejos y lo mato? Ay, Gonzalo. ¿Qué? No, yo mañana tengo comida. ¿Para qué están esos conejos? No sé, pero no sé para qué están los conejos. La verdad no sé. Vete, ahí está tu parte de sobrevivencia. ¿Cómo? ¿Qué? Sobrevivir sin comida. No, sin comida. El problema es que van a matar a un conejo y sobrevido. Agarramos la gallina y la desplomamos y sobrevido. El tema es que todos... Ay, el conejo, no le aprieten el cuello al caballo que le duele. Por favor. No, pero por ahora tenemos verdura. O sea, ya va a empezar a salir la verdura. ¿Qué verdura? Si no hemos comido proteína. ¿Comemos un empanel? ¿Vos sí? ¿Qué te quejás, loco? Hay gente que sí, en serio, no comió proteína. Vos sí comiste atún, toda la atún que hiciste. Veinte latas de atún. Ahí tenías toda la proteína que querías. ¿Qué te quejás? No, no, no. Hay gente que no comió nada. Está mal. Como no sabe lo que es una proteína. Está mal, po. Deberían haber comido. Todos debíamos haber comido más. ¿Y qué? ¿Y qué qué? ¿Cómo hacían para comer proteína? Decime. Decime qué. ¿Matante una gallina o pongo a...? Con las cebollas, las papas y todo eso, y una cazuela. Está idiota. No me peguís porque te vamos a ver un charchazo de vuelta. ¿Y qué? Un charchazo. Animate. ¿Ah? Vos animate. Tengo hambre. Yo por eso me comí el pango, no daba más. No, chaval. ¿A qué hora vamos a almorzar? ¿Dos horas más? ¿Estás cocinando? Ay, hace a una hora más, decís tú. Menos. Ay, a ver. Voy a hacer un poquito de ejercicio para comer. ¿Vas a hacer? Y asimilar un poquito de flexión. No, ni hueá, sí. Para comer después, y ya hay que quedar listo. Estos troncos nunca se acaban. O sea, si algún día se acabaran. ¿Cuál? No sé, vos va a cortar. Hay harto. Una opción dura. Ya te pasaste. ¿No viste la película? ¿Qué? La piscina tiene menos agua, hueá, hueá. Le preguntaba recién a Marco. Si tú salieras y eliminado, lo tendrías que dejar a él, supongo, como capatazo. Es que no creo que un lado de la próxima semana sea igual. Yo creo que va cambiando, porque es sorpresa. Porque si no sería muy preparado que la otra semana se vaya a decir al hueón, oye, déjame a mí, ¿cachai? Así que cuando te vayas la próxima semana, le preguntes a él, con una otra persona. Es una petición de amigo, hueá. Yo estoy contigo y con Marco siempre. Te gustaría que me fuera, hueá, pero no van a poder sacarme, hueá. Mira, hueá, si no te quiero echar por pesado, te quiero echar por plazo, no más, hueá, pero... Que si mismo yo se pondría muy fome esta hueá, hueá. Que el puro hueá trabajando todo el día, la hueá no la haría a nadie, hueá. Para eso lo hueá exponen en Discovery, hueá, hueá. Si fuera el hueá trabajando todo el día. Es una realidad bonita, polémica, hueá. No te haya una sorpresa de ir antes, hueá, hueá. ¿Cómo me cagaría la risa, hueá? Te morí, yo acá adentro, y tú, chao, tenías así. Ya, ahí viene Gerardo, sí que le hacemos rápido, mira. Y trae dos burros. Estamos de descanso, y yo les traigo una entretención acá. ¿Quién nunca se subió a una mula? Yo, nunca subí ni un caballo. Tampoco. Le voy a presentar aquí a mi existente, Paulo, que nos va a ayudar en cuanto a poder montar la mula. A poner la montura, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es enseñarle a poner, ¿no es cierto?, todo lo que es la pero, ¿ya? Sí. La montura, todo. Este es pelero, este es pelero. Pelero, mandri. ¿Cómo se llama? Pelero. 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 Fíjense que los estribos iban arriba, ¿se fijaron? Porque iba la primera cincha. Lo importante es que ésta siempre queden bien apretada. ¿Qué tanto, oye? Lo más que se pueda. Si te quedas suelta, al andar en ella te vas a caer. No, así. Y la metida va por abajo, y se fijan, la metida, después sale, vuelve a meterse por atrás, y tira. ¿Qué ustedes observaron? Pablo, vamos a desamarrar, vamos a bajar la montura. Y tú la vas a hacer conmigo que hizo Pablo. Y yo, por mientras, trabajo, ¿cierto?, con Pablo. ¿Ahí? No, eso. Eso, ya, ya. Ay, pero no tengo ni fuerza. No se te va. Ya, vamos. Ahí está bien o un poco más apretada. No, por abajo, otra vez. ¿Te va quedando plano? Sí. Sí. ¿Vamos? ¿Y ahora? Arriba. Ya, ¿y qué, y cómo? Ella me dirigió. ¿Pero tú has montado un caballo? ¿Cómo tienes que dirigir? Si quieres volar para la izquierda, más no tiro la cuerda. Ya, si quieres volver a la izquierda, tú tiras un poquito esta, y con esta tú apoyar. Pero tiras un poquito a la izquierda, claro. Ah, y con esta le tiras ya. Claro. Es un impulso, vamos. Bien. Venga, atrás con eso. Ah, mula. Con la mano izquierda, para la nariz de la nariz, a caballo, mula, lo que sea. Ándale. Ya, Hércules. Quiero que me saquen la montura. Bien, chicos. A los que sabían, lo recordaron, ¿cierto? Y a los que no sabían, aprendieron algo nuevo. Estén bien. Cuídense. Chao. Un, dos, tres, cuatro. Puta, guay, tío. Mire, mi generala, le voy a explicar cómo es este juego. Esto lo inventé para usted solamente. Usted, mi generala, tiene que venir corriendo. Yo entiendo, pero que yo me tiro acá y me revien entre las piernas. No, 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 no. ¿La paja no me va a raspar? No, nada. ¿Seguro? Seguro. A ver, ¿qué tengo que hacer? Tienes que venir corriendo desde lejos. O sea. Vamos a sacar este fardo. Y tienes que saltar y tirarte un piquero a la paja. Este es el que te decía yo, el juego de hoy día se llama el piquero seco. Es con esto para ponerse en la boca, por si te reventás y lo seco, para que no se rompan los dientes. Ahí te grabaste todo. Me balanceó porque recién me salió. Se dio vuelta esto, ¿no es? ¿No es? ¿Ah? No. Esperate. Este burro. Pero chocaste contra el muro. Pero chocaste contra la paja. ¿No? No, yo no puedo hacer eso. ¿Puedo? ¿Estás loco? Tomate la cabeza, ¿no? Bien, loco. ¿Viste, Juan? Está mal de la cabeza. ¡Ven, dale! Dale, dale, una vez. ¿Yo? ¡Estás loco! Se choqueó, pues, así. ¡Au! ¡Au! No sirve, no sirve, no sirve. ¿Viste, así sin sal? Ojo de tu, papas fritas, sin sal. ¡No! Papas fritas, sin sal. Igual hay sal yodada, po. Yo quiero un helado de manzar con lupo. Yo creo que te va a asomar el choclo, que ayer te lo pongo. ¿Ah, sí? Asegúrate que no estoy mirando. Te va a caer mal a la guata. ¡Au! Darling, darling. ¿Quién está haciendo ella? Pero se corre más allá. Bad me. ¿Por qué? ¿Por qué huyes? Ya, pero... ¿Por qué huyes? ¿Pero por qué huyes? ¿Pero qué iba a hacer esto? Ya, pero... ¡Uy, mi amor, no huyas! Hoy en Corintia yado. Es la historia de mi vida. ¿Pero la pata saldría de mi cama? No, están arriba. Pero no me han tritado los pantalones con mierda. No están con mierda. Joder, puedo tirar por tu cama. ¿Qué verdad? Nadie piensa jugar. No. Este es mal. Pero Marcela, porque tú también eres un poquito pesadita. Sí. No, un poquitito, un pocaso. Fuiste un poquito pesada. O sea, no lo aguanto más. O sea... Lo que... Entonces hablo las cosas. Pero si hablamos. Pero si elige tenía caca en los pantalones y la caca se le cago encima. No, igual. Y ahora una es la mala. Si uno nos entrega a todo el mundo, no es la mala. No, nada que ver. Pero con esa farda nos vamos a pegar todo el rato. Pero me voy a dejar cacha. Ahí es que está la parte buena de la cosa. ¿Voy? Ganamos nosotros. El grupo azul pierde la inmunidad. Listo. Si no ganamos, perdemos. ¿Perdemos inmunidad? Sí, hoy otra semana de intranquilidad. Otra semana con la chica pensando que la van a echar a ella y todo eso. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Por qué? ¿Por qué? si no es pesada la chica que elegiste que es la pesada que fue muy pesada en la manera en que te habló muy pesada se lo dije y ahí saltó Paula también saltó también lo mismo que más Javi saltamos todo lo que estábamos ahí fue pesada en la manera de decirte sí, fue pesada pero no tanto no tanto ¿cómo no tanto? no hice nada es que me voy a pegar con la rama no, mamá como que le da como un barraco pero con Marco fue ella por lo menos me contó que Marco le decía que quería que se vaya que Marco le dijo en la cara que quería que se vaya que todo el grupo se había puesto de acuerdo en votarla a ella y al final no le hiciera eso es una mentira es mentira porque no se pusieron de acuerdo en votarla a ella sí, no sí me dijo Gonzalo exacto el columpio es entretenido pero está la chica llena quiero ir para allá bueno, voy a ir con ella pero vos o sea, vos sos un dulce con ella ¿entendés? por eso te digo si alguien da cariño recibe cariño cuando alguien da pesadez recibe pesadez entonces ella no está recibiendo estupideces de una pendeja que me encanta estoy pegado a vos como por un imán como por el hogar hay un momento en la semana en que los participantes sienten que el hambre no es un sufrimiento en que las duchas frías son soportables y que incluso el polvo es algo llevadero ese momento en la semana es cuando llega el vendedor ambulante un hombre poco dado a hacer negocios que no lo favorezcan a él ¿será que esta semana el casero está más amable? atendelo vos buenas tardes hola ¿cómo está? ¿cómo está usted? ¿el caballero? yo la encargada soy yo la capataza ¿ah no está el caballero ya? si está bien a lo que le iba a decir la otra vez no no sea así la probé después de venderla no puede pura agua no no es así de donde usted por el acento uruguaya por uruguaya que conozco yo a la figueroa bueno 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 extraje de todo andamos necesitando harina pero mire cómo sería este menos hitos muy rico heladito comentaría eso también te acuerdas que me cargaron cigarros y mire atún bancán harina pero que tienen así más o menos bueno que realmente uno trae mire tenemos unas lindas cacerolas de barro ya de dos colores con tapita y todo sabe lo que pasa que yo también igual que usted trabaja toda la tierra de repente las cosas los rastrillos como andamos tendrán por casualidad alguno por ahí o no si tenemos dos tenemos dos y tiene que ser algo que un rastrillo no pero uno que es parecido que tiene tres puntas no pues aquí trabajamos uno sabe uno sabe perfectamente cómo trabaja la tierra ese problema usted por ejemplo al médico no le discute no es cierto porque sabe que el médico tiene razón acá lo mismo su casa no puede discutir yo necesito harina y lo que tengo para ofrecerle eso son cacerolas puentes eso no me conviene mucho o sea ropa de cama tiene usted o no ropa de cama y si le dejamos de repente por un rastrillo y ropa de cama y usted qué quiere paréntesis usted qué quiere ya y qué más pero por el rastrillo o no 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 si no le voy a estar pasando un cigarro por el rastrillo por si le va a hacer una tensión pues si su casero también su casero también sabe hacer una tensión claro usted va a probar usted va a probar el cigarro y se va a acordar de mí sí claro yo soy generoso yo soy generoso pero esa tensión esa tensión es de regalo pero para todos por mí oiga pero tráigame las cosas pues y que le voy a dejar al final entonces harina es ya perfecto tráigan algo para la vida traigan algo aquí cada día son medios no pero este aquí está aquí está aquí está señor pero oiga pero este es el concepto que no trajo concepto solidario entiende el concepto pero un plumón pero usted no ha mostrado nada a mí vaya a buscarle vaya a buscarme y el rastrillo y yo le voy a poner con el rastrillo yo no siento más harina que esa porque con esa harina no hago nada pero yo le voy a pasar el azúcar también ahí estamos bien pero el azúcar no me voy a pasar el azúcar y cigarritos mandamos con cigarritos un poquito más de cigarrito cuéntenme el rastrillo me amo tú me amo tú saca la sábana esto es lo que yo le estoy pulsando la niña usted está viendo la arena yo usted me dice el plumón yo no estoy viendo el plumón un jarrón de esto el jarrón de ahí no lo ocupa tengo para ofrecerle botas botas claro para trabajar la tierra mire las botas como que no yo así no puedo por si no soy bombero yo lo entiendo pero qué tiene que ver esta botas lo van a proteger a usted no pero usted quiere hacer su negocio ya la pillé ya la pillé no 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 mire yo no quiero estas botitas yo le estoy dando esto le va a hacer un cigarrito a usted porque me cayó ya no cierto sí apuéntenme el rastrillo prestado no más dos semanitas no no es que dos semanas al rastrillo mire dos semanas al rastrillo y listo no dos semanitas no me va a comenzar señor bueno discúlpeme entonces que me trajo tenés plumón no sabe que más parece que hoy día no va a hacer ningún negocio yo le devuelvo eso no 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 que no sabe pero mire 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 la fuente que le traemos de cobre tallada mire la fuente que le traemos para cocinar qué linda fuente no voy a decir que no está buena aquí empezamos aquí empezamos a agarrar color eso listo la harina nuestra sí claro sí sí lo acepto sí lo de la fina por la fuente perfecto 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 voy a llenar ley se la voy a llenar venga por favor hoy ha sido a gusto el plato porque usted me voy a entender la otra es que me ian matar me acabo tan como alterado están yo mismo tengo experiencias pero si como lo que el otro en el gume no salió quería poco menos matar se da cuenta que así se da cuenta que si uno se entiende claro que no le faltan polos los colores quedemos ahí nomás yo creo no porque no a mí no me conviene a mí no me conviene más no me conviene como que me llevo la fuente claro que estoy dando la que le voy a pasar un chocolate es así claro si su casero tampoco hay yo aquí aquí todos nos beneficiamos se está en el promedio una vez a la semana ahí sin ningún problema y puede traer azúcar también ya perfecto que le vaya muy bien bueno muchas gracias a ustedes hasta luego qué a ver dale así que me vas a arretar dieron dos y estoy que me cagaban en 13 pero en la cocina lo hagámoslo la cocina bien claro chocolate yo te juro la próxima vez cambio todo todo lo que tengo por cigarros tendría que haber hecho eso estaba tan nerviosa y las patadas por cigarros cigarros de vivir de cigarros todas mis cosas ah pero igual eso entonces cómo se puede partir se va a tiempo se puede sacar yo uno cada uno no nadie el cuyo no me voy a sacar de este paladar pero de la sensora le va a hablar como un grupo de carrajo estoy amando estoy amando el momento de gloria y paz total 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 marcos un cigarro está cagando cabrón destámate después marco 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 me marie marco no puedo creer no 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 puedo creer que estoy fumando no 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 puedo creer que estoy fumando no hay más no hay más jajaja 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 dale con la wea jajaja te hago una apuesta ¿cuál? lo que queráis te apuesto tu ropa o alguna cosa miren lo que te voy a decir te juro que te gano jajaja no hay ese esfuerzo salió el el mono que le dan maní solo para eso a los matrimonios no nos mandan parte de matrimonio sino no nos puede asistir po' ah ya disculpa no sabía que estabais tan delicado no se lo soy delicado ya disculpa jajaja ¿tú vas a tener que pedir permiso a hablar entonces? no ah hay dos hectáreas de reheno compadre ¿cómo la vamos a poder hablar? no se lo hará dos pero por eso porque yo soy tenido si la playa está discutiendo cada letra cada letra no me agraza no me agraza no porque no me voy a enamorar hasta hacen problemas por los platos aunque es tanto loco discusiones por todos lados como puedo yo parar esto parece no tener fina estoy unido dotado con un estoy pegado a voz como por un imán ¿cómo puedo vete esta atracción que siento por tu piel en cada modo te recorro al mudo y prefiero ¡Ajá! ¡Ajá! ...tilla de chocolate, cerda. ¿Te juré que tenés? Cerda, yo soy la cerda. No, yo... ¿Dónde está el mío? ¿Ustedes comieron el chocolate? Sí. No hay pan. Ya está, se acabó el pan. A no ser que se haga pan con... ¿Harina? ¿Sin huevo? Ah, pero es lo de menos. Ah, ¿me manchaste en serio? ¿Tengo todavía? Eh, chocolate. Sigue con chocolate. Yo te amo. Va la mano. ¡Ganía! 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 Sé que yo el primero que he hecho de ahí, pero... Sí, obvio. Por último que vaya duelo con alguien, aunque no... ¿Me entendía? Aunque no, aunque gane. Porque además que si nosotros sacamos a Gonzalo de ese grupo, dejamos al grupo... Mira, ¿quiénes votarían en contra de Gonzalo? Tú y yo, la Lorena. La conseguimos. Conseguimos el voto. Y bueno, y a Navi también. Le tendríamos que decir que votara. No, a Navi no va a votar en contra. ¿Navis ven? No, ni cagando. Si nosotros... Si nosotros ganáramos... Mañana. Ponte tú que ganáramos. Tienes que pensar al tiro en quién vaya a votar. ¿En quién? ¿A quién votaríais? En una... Eso es muy importante. Tiene que ser un acuerdo entre todos. Sí sé, porque él tiene que ganar antes de... Tiene que ganar. ¿Para qué voy a decidir en alguien si antes de...? Tengo que pensar... Lo que te digo yo... Eso lo podemos ver. Ahí. Porque nosotros tenemos tiempo de meditarlo. Puede ser que mañana alguien me tiene un paso en la cabeza y una persona agresiva no la quiera decirle a ganar. Escúchame, lo que te quiero decir yo a ti... No. Porque a ti realmente te da... Es a la de votar por Gonzalo, pero ¿sabes cómo te la sacáis? Que te diste votar por el más fuerte. Hay que sacar al más fuerte del otro grupo. ¿Me entendís lo que te digo, no? A eso voy. Claro. Que en ese minuto te despedirte. Es una cuestión de que tenéis que sacar al más fuerte. Yo estoy en la estrategia y todo lo que quieran. Pero eso, mañana tenemos mucho tiempo a decir. Mañana no es media hora, tenemos tiempo a decirlo. Ganemos primero, saquemos las zapatillas y después le damos las patas. Mañana nos vamos a hablar igual. ¿Sabís lo que me desagrada a mí en la mañana, honestamente? Es leer la costuna que fue y después asignar la tarea en el comedor, guan. Según te dirían de hacer la tira y pam pam vino y no se, no se, no se, no se acabó. ¿Me debo irte a dejar de capataz, guan? No, estáis locos, no te mandíase con doro, guan. ¿Con doro, guan? No, guan. Tenís que tener claro que cuando me vaya yo, el que van a cortar después era y fue, así que... Estáis locos, guan. ¿Qué estáis locos, guan? Bueno, es que me tiré a los leoles y yo lo voy a... Porque es que te tiene mucha buena, guan. Pero los voy a ganar, guan. ¿Qué sabís tú? ¿Qué te va a tocar? ¿Qué te va a tocar no seas tan tirado para arriba, guan? Oye, pero si me tengo fe, por hermano. Bueno, pero igual, también tenés que tener que dar humildad, guan. Tú eres cortado y después vais a andar llorando, guan. Estáis hueón, sigo con el de arriba. Yo, compadre, yo llegué con el de arriba, aquí me voy con el de arriba, guan. A todos los ayudan, a los otros tipos, guan. Mira, yo te dije a ti el otro día, y te lo voy a decírtelo ahora, y no te lo voy a mandar a decírtelo con nadie. Y yo creo que va a ser la última vez que te lo diga. Yo, compadre, este es mi primero y último reality. ¿Es de todos, guan? No, puta, no soy joven, guan. Pero igual, pues, no va a jugar el reality. O sea, vos crees que... Uno se mete un reality una vez en la vida, guan. Pero escúchame, vos crees que hará un reality, no sé, en tres años más, para buenas de 50, 60 años. Digo, ando, guan. O sea, yo entro aquí y me la tengo que jugármela, a concha. Entonces yo vengo con una fortaleza más grande que ninguno de ustedes. Pero te estás jugando mal, guan. ¿Por qué? Porque no estás diciendo inteligente, guan. A ver, explícame. Porque si me llego a ir yo, te hay que ir solo. Primero que nada, acá, a lo más la Lorena y Matías te pescan. Lo demás, yo no te tiene buena, a todos les caís mal. Ya. A todos. Ya. O sea, para la tenés clara. Sí. Ya. Entonces esa semana, si tu grupo pierde, que está la posibilidad, vaya a duelo seguro. Ya. O sea, pero si vaya a duelo seguro, ya, y el duelo lo podís perder. Y vos qué... Señorías, ¿qué pasa a ver si te... Mira, tú vaya a duelo y Gonzalo va por votación, de público. Te gana, guan. Tiene todas las de ganarte. Por eso tenés que tirar todo lo bueno al comienzo, guan. Y ir asegurándote al comienzo al tiro, guan. Obvio, guan. Es que al reír es lo que pienso yo. No, para el reír, no. Porque ¿quién te asegura que hay que estar un mea acá? ¿Quién te asegura? ¿Te pueden cortar, guan? Bueno. Señorías. Si así fuera... Obvio, guan. Si así fuera me tendría aquí, me da más, guan. Ya, pues después te vas a arrepentir, guan. Acuérdate, acuérdate lo que estoy diciendo. No, pero la carta de ser escapatada no me la quiero jugar ahora. Quizás no te ha llegado la hora de juártela nunca, guan. Si la tienes que aprovecharla y tomarla el momento, guan. Es que no... Bueno, yo te estoy diciendo, guan. Yo creo que tengo razón. Yo te veo por otro lado a ti. Yo te veo que si te he llenado, vos querís como reancha que yo me desquite con estos pájaros y ser escapatada. Obvio que sí. No, 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 no veo por eso. Estáis locos. Porque se te va a hacer más dura la cuestión. Yo la había pensado al final, fíjate. Claro, yo también... No, ese punto de vista yo también lo había visto. O sea, no te digo que no lo había visto, pero es que nadie te dice que uno no puede ser capaz de dos veces. Eso no lo han dicho. Tenés la rodilla mala. Te ponen una prueba de resistencia. Muerte un poquito, voy a cagar al tiro. No tenés resistencia, te hay que alcanzar al tiro. Tenés la rodilla mala. ¿Cachai? No, tenés súper hartas cosas en contra. Sí. Tenés la sabiduría nomás. Pero qué pasa si te ponen a moverte un poco, cagaste. A discreción del conductor, voy a organizar una ronda de caras a caras. A discreción del conductor, voy a organizar una ronda de caras a caras. La idea es no sacar los paños al sol, porque estamos de noche y no se puede. Y tratémoslo todo en un ambiente de sana amistad. Los nominados son, en primera instancia, Hércules a Paul. La mecánica del juego, ya que tú estás en Brasil y no viste el programa, tú tienes que decirle lo que se te ocurra cara a cara a ella, y ella tiene un minuto de réplica para contestarte. La idea es que nos tomen de las manos, California Dreams. Yo estoy nervioso, pero lo que tengo que decir es que me parece ser una persona muy buena, y que quiero seguir conociéndote más, y que cuando no estemos más acá adentro, que nos juntemos, que no sé, que hacemos cosas juntos. ¡Uy, qué lindo! Muy bien, por favor, Paula. Que igual, le di re buena onda, al principio super callado, que di guapísimo, espero ser una embajadora para ti en este país, para que te sea mucho más agradable. Gracias. Bueno, la segunda pareja corresponde a Lorena y Matías. Antes de cuando te ir, nunca pensé que te iba a conocer tanto como te estoy conociendo ahora. Me pareció una persona muy interesante, distinta a lo que he conocido hasta el momento, y espero que sigamos hablando, sigamos lo que estamos afuera de esta casa. Cuando lo conocí a los primeros, no sé, como que por mi gusto, pero igual dije, no, no voy a estar con él. Y por ahí me agradaste demasiado, y me gusta, y me siento muy cómoda. Un besito. Estar cómoda, y sí. Un besito para ti. ¡Ay! Arturo, Aileen. Te encuentro buena onda, simpática, bonita, pero mi corazón está ocupado, así que... Eso, me dais bien y te encuentro buena onda, tranquila, y tiene una personalidad bacana, así que piola. Sé que tenés cosas muy buenas, que eres una persona muy, como un buen chato, que he estado con problemas acá, pero es como parte de... Yo creo que chequeé el entorno y lo que nos ha pasado un poco a todos. Si podemos apoyarnos, para eso estamos. Qué cara, lindo la cara, ¿no? Alex. Y Marcela. ¡Ah! Me encantaste, y me seguís encantando, y eso, no tengo nada más que decir. Bueno, primero, ya te lo dije, que me caes muy bien, pero creo que recién nos estábamos conociendo, llevamos diez días recién juntos, y no, porque te estoy aprendiendo a querer, así como te estoy aprendiendo a querer a otras personas, y que no, porque hay que esperar, no más. Al principio no me caíste muy bien, encontraba cosas tuyas que como que querías tratar de que todo el mundo hiciera las cosas como tú, pero ahora que ya estamos más tiempo acá, he aprendido a conversar contigo, y en realidad te he encontrado cosas buenas, positivas, y eso. Bien, pues ya a mí me pasó más o menos parecido a lo tuyo, porque en realidad te he encontrado muy cambiante, de repente una persona bien fuerte, de repente una persona muy débil, y no sé, pues hoy día, ayer, hemos conversado, y bien, pues o sea, también me interesa a mí que tú estés bien, que te sientas relajada, y que luches por tu objetivo, ya que te esperan tres hermosos pequeños afuera, y a mí me esperan dos hermosos pequeños mi esposa. Bien. Un aplauso. Y para finalizar esta ronda, Gonzalo y Vicky. A mí cuando me preguntaron si estaba dispuesto a meterme con alguien acá, sí lo estaba. Y... sí lo estoy, pues. Y... y te encuentro muy bonita, muy rica, y... Sinceramente, me interesaste, ¿sabes? Eh... el primer momento que te... primero intentaste con Paula, me jodió, ¿sabes? Me jodió. Después, estuvimos un día juntos, la pasé espectacular, me caí de la risa. Y después fui a la de Paula. O sea que, lo que podría haber sido, se perdió. Y... creo que podría haber sido algo lindo. Un aplauso, por favor, un aplauso, nada más. Vania está ahí adelante tuyo, ¿qué le dirías? El doblaje. Vania, la verdad, estos días que no has estado acá, eh... te he extrañado, verdad. Veo de repente a Arturo caminando solo, me imagino que podría estar a tu al lado, echándome una mirada así, pero realmente, eh... tiene una mirada que a mí me cautiva y me llena. Yo soy súper complicado en ese aspecto. Pero tú tuviste algo que es muy difícil de explicar para mí, pero que me... me hizo sentir de una manera especial. Y fue en tres días y eso para mí vale mucho. Gracias. ¡Qué lindo! Ahora el que llegue último no come arroja. Uy, mi plato hay uno que tiene una N, espérate. ¿Qué? 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 ¿Qué carácter, güey? ¿En qué sentido el humor tan podrido? Lo que uno te dice algo, me dirá, termina súper bien por ti. ¿Qué? ¿Sabés qué? Filo, güey. Yo, güey, filo. ¿Vale si me estás tratando con respeto? Sí, estoy tratando con respeto. Yo respeto al mundo. ¿Sí? Pero claro. Vení, decís tres palabras y te vas. Eso, respeto. ¿Pero qué me estáis diciendo? Es que vos me venís ahora de nuevo con quien no... ¿Cómo nos estamos jugando? Haciendo un juego y tú ves... Ay, súper bien, Gansa. Le hiciste súper bien. Un aplauso solo para ella. Bueno, ¿qué es eso? ¿Quién dijo eso? ¿Qué? ¿Cómo? No lo pesqué. Si yo lo dije, yo... Siete, de mí no lo pesqué en mano. ¿Te das cuenta? Está probéando. Por un poco me trató re mal. Pero no lo pesqué en mano, güey. No lo pesqué en mano. No lo pesqué en mano, la pli. Ok. Bueno. Oye. No, yo estaba dispuesta. Porque soy terrible rica, soy bonita. Y por qué me caigáis bien. Oye, pues yo, la película. Cuando llegue, no... Cambio el trip. Cuando llegue el cambio el trip. Oye, no lo de qué. Nada. Once, pues el peje. Ella es de la doce. Está, está, basta el tema, por favor. Está, basta. Pero no lloré, fuera ese pelotudo. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Acá me pegó tres puteas y se fue. Me dice, me dice. Me dice, va. Me dice. Crece, niña. Así, con esa cara de asco. Crece, niña. Nada. Digo, me está faltando respeto. O sea, quédate a hablar. No vayas a la... No me largues tres palabras y te vayas. Se acerca a mi hijo. Crece, niña. Cosí, coña. Desprecio, ¿entendés? Y no, no podís ser idiota con él. ¿No podís ser idiota con él? ¿Cómo me idiota? Por lo menos un día. Un día ser idiota. Aunque yo no quiera. El tipo me interesa. Aunque yo no quiera. Obvio, pues lo has dicho, ¿no? ¿Entendés? Porque yo no quiero. Y me pongo tranca todo el tiempo. O sea, yo sé todo lo que pasó. Yo estoy... ¿Entendés? Igual, me tira. ¿Qué voy a hacer? No me gusta ni nada. Me tira. Me interesa. ¿Entendés? Venga, esta parte de esa va. Esta parte de la. No la voy a poder borrar. No voy a poder hacer que disminuya nada. Nada. Tienes que taparlo. Te queda. Juega. Tiene su bien. A mí eso, hombre. Es pura inseguridad. Y como está tan insegurado. Quiero hacerse así. En frente de todo el mundo. Ah, te tengo acá. Te tengo acá. Mentira. Porque entre no tienen nada. Y es la persona más insegura. Es que achó que es como el que se ve más fuerte que anda ahí. Yo he dicho que según cuando está solo... Sí, yo era su bebé. Y yo le hablé con él. ¿Qué pasa? Esa es. Ya. Ya. Adiós. Tiene que me lo quejas con los dos. Me voy a acostar. Así que por mí anda por ahí. Y me voy a acostar. Pero, ¿no te querés sentar en algún lugar a conversar? ¿Querés hablar conmigo? Sí, pues si te estoy diciendo que se te pregunten... No, parate. No voy a hablar acá. Hablar ante todo el mundo. ¿Hablemos tus pies? Sí, por favor. O sea, yo trato de ser lo más sincero posible. O sea, no es que trate de ser lo más sincero. Soy como soy. ¿Puedes pedir un favor? Debe. ¿Te puedes sentar para hablar más? Si estamos hablando de algo serio. Yo la verdad me quedé mal. ¿Entendés? Me quedé mal de la manera que me hablaste. A mí no me interesa eso. El tema de la cara de asco sí la tengo. Estoy asqueado. ¿De mí? No. ¿De qué? Estoy asqueado del ambiente. Estoy asqueado de que... Aparte, pará, porque hubo otra parte, perdón. ¿Puedo? Me dijiste... Que lo que dijeron ahí, que te aplaudieron a vos y nos... Yo qué culpa tengo. Lo del aplauso es más lo mismo. ¿Sabés lo que me lata? ¿Por qué se arma una especie de cofradía en favor o en contra de...? ¿Sabés lo que me calienta? Me calienta que una mujer que no tiene nada que ver conmigo, que no tiene por qué meterse, ¿por qué enjuicia mi forma de ser? Yo no enjuicio la forma de ser de ella. ¿Qué? Las cosas están claras. Me ha gustado, don Mirko. Ay. ¿Me puedo quedar contigo? No. Chao. 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 Je te gusta tu mami. ¿Voy a mirar, Il? Sí. Chao. 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 Mañana viviremos una nueva competencia por equipos. Alex, Arturo, Navi, Flavia, María Victoria y Marcela deberán acostumbrarse a la ausencia de Vania. Mientras tanto, el equipo ganador de la semana pasada, el equipo azul, conformado por Gonzalo, Hércules, Matías, Marco, Paula, Ailín y Lorena, deberán aprovechar su superioridad numérica. Sin embargo, Gonzalo, que a pesar de estar en el equipo ganador, ya no cuenta con la inmunidad del capataz y tampoco cuenta con el favor de dos de sus compañeros. Es muy probable que entienda ya que no es momento de dar chances ni perder el tiempo. Un momento es que yo sé que somos uno más porque uno del otro equipo se fue. Entonces ya por cantidad deberá irnos mejor. Y las chicas, no sé, pues tratarán de apoyarnos y ojalá ganemos. Pero si no ganamos también bien, si en el fondo es tratar de divertirnos. Mi equipo, por todos los que conformamos y como somos, le tengo fe. Y como que ya ganamos la primera vez, entonces como que ya vamos. Y el pensamiento nos tira para arriba, así que... Si perdemos, que lata. Perdemos ganas de ganar. En algo. Hemos perdido todo ya. Voy a hacer todo lo posible por ganar. O sea, no voy a ir con la mentalidad de perder. O sea, yo ahora voy con toda mi mentalidad. O sea, voy a poner todo en mi parte. Lo que venga, quiero ganar. Con respecto a los juegos, no tengo miedo a ninguno. Al contrario, tengo todas las ganas de que sea algo salvaje. Que sea algo... O sea, que nunca voy a tener la posibilidad de hacerlo en mi vida. No, no le tengo miedo. Tengo mucha ansiedad. Quiero competir. Vamos a ganar y no vamos a perder. Inclusive es más, cuando hay temas de conversación, un día antes, hora antes de una competencia. Que a lo mejor, de repente, podemos salir un par de... Un par de... Quiero decir, una hora antes. Yo les digo a los oponentes que yo les voy a ganar. Y ustedes van a perder. Nosotros vamos a ganar. Y yo se lo digo a su cara. Y no sé si les afectará psicológicamente. No tengo idea. Pero yo me voy sintiéndome Superman frente a ellos en ese sentido. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno del cielo. Trato de no envolverme entre tantos sueños y vida. No encuentro salida al clima. Volve a mi cara, mi carácter se hace maña cada vez que. Los verdaderos del juego, de todos los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera da la mano a quienes te van ganando caras. Y no hay que se explique de una experiencia. Desde los caras vemos corazones, no sabemos cuándo el juego se hace verdadero. Te quemas con un fuego, que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno del cielo. ¡Esto es música de vida! ¡Esto es música de vida!